Hola jóvenes, vamos a conocer el día de hoy la anatomía del músculo deltoides. Así que quédate en este video y disfruta de este contenido. El músculo deltoides es un músculo que se localiza en la región lateral del hombro. Aquí podemos evidenciar que él ayuda a formar el muñón del hombro. Este músculo se llama así por su forma de una letra delta. En este caso una letra delta es una letra del abecedario griego. Y acá podemos evidenciar que tiene tres tipos de fibra musculares. Esta que se ven aquí es la porción acromial, que es la porción media del músculo deltoides. Esta que se evidencia anteriormente es conocida como la porción clavicular del músculo deltoides. Y también podemos evidenciar acá la porción posterior, que es conocida como la porción espinal. Por sus tres tipos de inserciones, cada una de esas inserciones son conocidas como deltoides anterior, deltoides medio y deltoides posterior. Del medio, conocido también como deltoides lateral. Vamos a tener en cuenta que cada uno de ellos tiene funciones específicas. Esas fibras que estamos viendo acá son las fibras que se muestran acá, que son acromiales. Esas son abeductoras, que sería la separación del brazo o del hombro. Y estas fibras que se ven aquí, que son la porción anterior, serían fibras que tienen que ver con la flexión del brazo. Vamos a evidenciar acá sus diferentes inserciones. Miren bien, vamos a quitar acá parte del musculo platismo. Y aquí podemos evidenciar que el origen de las fibras anteriores o claviculares, lo hace justamente en el borde anterior del extremo lateral de la clavícula. Esas fibras musculares van a descender y se van a unir a las fibras musculares, que son las fibras acromiales, que se pueden mostrar acá. Esas fibras acromiales, como indica su nombre, se van a originar a nivel del acromio, específicamente en esta zona, acá. Y vamos a tener también que esas fibras descienden verticalmente, para unirse con las fibras anteriores y las fibras posteriores. Las fibras posteriores, que son las espinales, miren donde hace su inserción, específicamente en el labio posterior de la espina de la escápula. Acá es su inserción. Y luego miren como ellas se dirigen oblicuamente, de posterior a anterior. Y luego podemos ver que los tres tipos de fibra van a culminar en un tendón común, que sería este, el tendón del músculo deltoides. Este tendón del músculo deltoides, ¿dónde culmina? Miren acá. Va a culminar específicamente en la cara lateral del húmero, en una rugosidad que se conoce como rugosidad deltoide. Eso es a nivel de la diáfisis del húmero en la cara lateral. Bien, en cuanto a la inervación de este músculo, recuerden que él está inervado por el nervio axilar, que sería en este caso el nervio circunflejo, que proviene del plexo brachial. Específicamente del fascículo posterior. Vamos a tratar de ver ese nervio axilar para que ustedes lo conozcan y sepan más o menos su orientación. Entonces, estos ramitos que se ven acá, estos ramitos que se ven acá son algunos ramos de ese nervio que estamos mencionando, que es el nervio axilar, que van a alcanzar al músculo deltoides. Entonces, esto se denomina específicamente nervio cutáneo brachial lateral, que sería en la parte superior. Y este sería, en este caso, el músculo... Vamos a evidenciar el nervio axilar que atraviesa justamente el espacio cuadrilátero húmero tricipital. Vamos a quitar el músculo deltoides para que vean bien. Por ejemplo, aquí se puede evidenciar el nervio radial, que lo atraviesa en el espacio inferior. Mientras que el nervio axilar, miren aquí arriba, lo hace en su parte superior, que es este. Y va a abordar también al músculo, que se evidencia acá, que es el músculo redondo menor, al cual le da también inervación. Entonces, podemos mostrar ahí, miren, ese ramito que va justamente para la cara lateral del brazo, es un ramo cutáneo del nervio axilar, que va a inervar la piel de la región lateral del brazo. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Miren cómo la abraza el nervio axilar, el cuello quirúrgico del húmero. Y, recordarle, ese nervio solamente inerva acá, al músculo redondo menor, y también le da inervación al músculo deltoides. Por lo tanto, si se lesiona ese nervio, vamos a tener incapacidad de poder abeducir el brazo. Así que, señores, esto es músculo deltoides, relacionado acá con toda su función e inervación. Síganme para más contenido, el doctor no se estuvo con ustedes, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.